¿Qué tal? Buenas tardes, estamos en Noticias Día por Día, el programa de Clave Benchil, por Radio Colocción Abierta, y en esta oportunidad tengo el agrado, el gusto de presentar a Víctor Rabove, artista plástico, poeta, ¿no? ¿también? Sí, escribiente, más que nada. ¿Cómo se definiría ese escribiente? Una persona que escribe. Sí, pero... claro. No sé, a veces me gusta lo que escribí, a veces no, y a veces toqué, a la hora de tiro lo que escribo porque no me encuentro, y a veces en el agujero aparece la verdadera letra, claro, por el agujerito miro y veo lo que va, el hueco es lo que contó, ¿viste? Sí, sí, sí. Otra cosa no va. Bueno, como pueden ver, y para los que están en radio, escuchando, o sea, para los que están en radio escuchando, la escenografía que dijimos esta vez es fenomenal, son las obras de él, biombos. Biombos, son cuadros biombos. Cuadros biombos, y está, la verdad que estoy maravillado. Deben tenerlo porque, este, puede servir para, para tapar alguna cuestión que... No quiero mostrar, sobre todo, cuando hay algo feo, conviene tapar, no con algo lindo, ¿viste? O sea, que para las personas que tienen ciertos problemas estructurales, este, entonces... Usamos el biombo. Claro, sí. Usamos el biombo para tapar las geometrías nucleianas que son demasiado obsesivas. Claro, claro, claro. ¿Está bien? Hago un conflicto de la personalidad ahí. Claro, así, entonces evitamos usar esto. Porque al tener el biombo, uno no ve eso, porque a uno, lo que no le gusta, a veces uno necesita usar un poco esto para darle más peso, ¿viste? Claro, para esconder a alguien en un momento delicado. Así como por él es un lugar. Por él es un lugar. ¿De qué, de qué, te acordás de qué edad te movilizó esto de la, de la pintura? Porque el escribiente es algo, no sé si es más común, pero es algo como más normal. O sea, normal no quise decir, la palabra normal no es, es la palabra, se tiene que escribir en un momento de la vida para, bueno, serás ante el mundo, ¿no? Ir a la escuela, todo lo que quieras. Pero la pintura en sí, el arte de pintar, la práctica, es otra cosa. ¿De dónde te viene? ¿Cómo es la mática? Mira, vino muy de chico, contaba mi viejo que mi primer cuadro, pintura completa, lo hice con mierda, ¿no? Así que me adelanté a ese pintor, ¿por qué? Y estaba, me hice, la última no había nada para filmar, pero estaba con el pañal y metí el dedo y hice que hice un cuadrado bastante perfecto sobre la pared. Y bueno, eso fue mi primera manifestación. Esa sería la señora. Fue mi primer cuadro. O sea, que tendría un año. Y después, en lo general se hace eso. Y después, seguí trabajando, ya con otros inventos no tan orgánicos, no tan ecológicos. Y dibujaba con pedazos de ladrillo, sobre una pared, con carbón del asado. Después empecé a pintar con... Mi viejo tenía algunos hoyos y ensuciaba ahí. Algunos pedazos de madera, de muebles de bisabuelos o de tarabuelos. La casa paterna, si hoy estuviera en pinta, tenía casi 200 años. Y ahí, entre sillas viejas, huesos también, de parientes, porque había un pariente ahí también que jugando a la ruleta rusa se mató, y es cierto. Se llamaba Darío y la calavera tenía un pequeño agujerito cerca del temporal, más cerca de la frente, entre el temporal y la cima. Un agujerito chiquito. Y eran los juegos. Y decía, sí, bueno, salteaba de bobe que era escritor, que muchos conocen. Me conocen mucho más que a mí. Yo le tengo envidia, no quiero liquidar, pero ya se murió. Así que no puedo liquidar, se me escapa. Y después vino la pintura y escribí como decía, oh, ese no es cierto. Porque a mí también me gustaba, veía que se escribía, entonces me hizo un cuaderno donde yo usaba la T, las letras con muchos tildes y escribía cosas, cualquier cosa. ¿Tipo estilográfico o no sé? No, no, escribía y ponía, juntaba muchas consonantes y vocales. Y no sabía, yo decía que escribía. Y después como de grande me agarró el ataque de racionalista y me dio vergüenza y rompí ese cuaderno. Que hoy estoy arrepentido, porque decía que era una novela. Era como una especie de idioma propio. Idioma propio, idioma propio. Sí, sí. Y ahí vino el asunto de pintura. ¿Y habías escrito mucho de eso? Sí, escribí como un cuadernito que estaba encuadernado, lo había hecho a mi viejo porque le hacía cuadernos yo. Y habría escrito unas 50 hojas así con ilustraciones y ponía ahí, scu-gaput, acá andá puca. Claro. Y estaba en ilustraciones, pero sí que tome un paca cunga, parece medio japonés. ¿Y eso estaba acompañado de algún dibujo? Dibujo, sí, sí. Yo decía que era tal cosa, tal museo. Me hacía toda la idea, como un simulacro, ¿viste? ¿Y a qué edad eso? Sí, más o menos, tenía 4 o 5 años. Ah, yo en el museo que venís de... Claro, entonces, pero tenía también la costumbre, que escribía ese libro, el instante más bajo la biblioteca, abría el libro y le rompía las hojas o lo dibujaba todo. Arrancaba hojas y después me corría, me querían cagar a palo. Sí, ya, pero estás justo eso, fuiste vos solo. Alguna represión luego. Lo que pasa es que era muy rápido y había un pino muy alto y me trepaba como un mona luego arriba del pino y me quedaba a veces hasta la noche. Porque si no, este me cagaba en la parte, yo ya pensé cansado. Ah, esa hora de la noche, guau. Ah, me quedaba de la silla de arriba. Y hay una anécdota también muy curiosa que yo me acuerdo como si estuviera viendo. No sería una señora que buscaba una biblia que le iba a encuadernado, pues ya que se había encuadernado. Y yo me había subido al pino arriba todo, me subí de golpe, le miré y le dije, hija de puta, la puta que te parió, guancha de mierda, se me ocurrió así. Y me gustaba poder la señora, empezó a ser la señora de la cruz y a alejarse. Y mi vieja me decía así, te voy a matar. Y yo seguía más, me incentivaba más y sustaba a la señora. Pero era como un experimento. No lo hacían porque escribí la bronca, me gustaban los gestos que ponía a la palabra, veía que se iba inflando, se ponía pálida. Y encima no te podías hacer más porque estaba tomando más lavar. No, yo estaba arriba muy alto. No, decía algo, decía, reaccionar en sentido verbal no podías porque no estaba tomando más lavar. Claro. Sí, todo mal. No, no, sí, nada. Y después me la pintura siguió y bueno, esto de trabajar por ahí, si se da esto de trabajar con el público, son cosas que a veces he hecho... Eso es una pregunta, una consulta, porque ya te he visto yo. Vos le hiciste un dibujo que yo me lo quedé guardado en la memoria, por lo que me encantó, Alan Argollola, ¿no? Sí, sí. Fuiste vos. Sí. La noche de escenas, los ojos color verde, estén arcoá. Sí. ¿Es más apasionante para vos en público o en privado? Pintá, hablemos de pintar. Y son cosas distintas, viste, porque es como el... Una cosa es que vos tenés... Porque vos tenés una... Estás con una mina solo, haces una cosa. Si estás con público, eso es otra. Y yo... Y yo sé que ya, por ahí no tengo mucho problema, pero para hacer algo con exhibicionismo me gustaría. Es un acto erótico. Hay un aplauso, es una cosa, así que, en él, ah, qué bien, mirá cómo le hizo esto al otro. Y la pintura también te... Pero lo mejor es algo un poco más gestual. Sí. No te permite la mediatez, el trabajo más reflexivo. Es una cosa como una payada. Hablando en vivo, ¿no? Claro, como hablando en vivo, una poesía que va a decir en el momento. Claro, claro. Yo no digo que armarla, construirla. ¿Tenés el ojo del público ahí? Sí, claro. Es como que te sugiere una cierta inhibición, ¿sería? No, mi visión al principio, pero también te sugiere, te da fuerza, loco. Claro. Te da una energía que no es tuya, en la que te generó el público. Si el público es medio caracúrico, vos podés te sentir mal, podés decir, el público es más centrador, ves que tiene cierta tensión. A un comentario, ¿no? Un comentario. Podés decir, el público es medio indiferente y también te sentir peor que si fuera caracúrico. Claro. Yo creo que en eso hay que tratar de despertarlo al público. A tiros o a latigazos, ¿viste? A tiros sería bueno, ¿viste? Porque es lindo, ¿viste? Me entusiasma mucho, no sé. El problema es que estamos en un orden estamentario y si hacemos algo de eso después nos van a hacer reportajes adentro de la caula, ¿no? Sí. No sería muy correcto. No sería muy correcto. Así que bueno, sí, eso. Y en sentido académico ya, ¿no, Hernando? Me contaste lo de tu infancia, con esto de dibujar primero con materia orgánica, como te gustó, y después con carabón. Académicamente, ¿cuándo arrancaste? ¿O cómo es la verdad? Y me ayudan que hace muchísimos años, todavía estaba un poco, un tiempo antes que los echaban a patadas en el curo a Ilia, en esa época. En el 64, entré a lo que antes se llamaba la Escuela Manuel Belgrano de Bellas Artes. Ahora es una. Se juntó la Belgrano con la Puebredón, que era el profesor de Ila Cálcoba, ¿no es cierto? Se juntó todo. Yo fui a la época de estas. En una casa muy linda, que era herencia de los milagros que hicieron una bestialidad, porque esa casa que estaba, que Jucán, la tiraban abajo y hicieron una cochera. En una casa estilo neoclásico-francesa. La esposa le hicieron bolsa, hicieron una cochera ahí. ¿En ese qué día cómo fue? Y estamos hablando del 66, 67. Regresaron en 67. Claro. La primera vez. Conocí a grandes maestros, conocí a Aguardo Manassini, que era apodeta, profesor de Historia del Arte. Conocí que es interesante. Por supuesto, muchas de las cosas que aprendí no me sirvieron mucho. En general, cuando es académico, mucho no aplicás, ¿no? Sí, pero es... Eso lo llevás más de cuna, o sea... Y mirá, hay gente que va... Yo he tenido gente que participa en el taller este y confunde... Estaba estudiando filosofía y confunde a Kant con Hegel, ¿viste? No, no. Y nadie se le hace un bolonquín, porque tenés 50, 60 materias, más que en otras profesiones. Y no podés llevar todo. Entonces, lo que menos se hace es pintar y dibujar. Ah, mirá, te quita un poco de... Y te quita, porque si vos estudias letras, si vos estudias letras, tenés menos tipo... No lo había escuchado. Y además, vos viste que en letras, por ahí enseñan la obra de un gran escritor que nunca fue a ninguna universidad. ¿Cómo es eso, no? Claro, ¿qué onda? Y después lo criticaron a Alberti Amar, que decía, que no estaba más que escribir con falta fotografía, porque es la parte de uno... Ojos, con ojos. Claro, entonces... Con haches, sin haches. Claro, y se enojaron con él, casi a veces lo comen crudo. Sí. Yo creo que todo es medio relativo. Lo bueno para mí fue la parte de vivenciar, conocer gente, tener alguna vivencia. En esa época lo conocí a Boris. Vamos, digamos. En esa época de una hora, me enamoré de una hermana de Boris. Yo tenía costumbre de hacerse muy... Y tuviste... Me abrazó, me abrazó, me abrazó, me abrazó, me abrazó en los coches. ¿Él? Sí, sí, venía con el... Tenía, tenía... De otro, de otro. Así, en la época del 11. Claro, sí, pero el día... Y fui a la casa, sí. ¿A qué edad lo conociste a Boris? ¿A qué edad tenía él? Y no sé, tenía unos años más que yo, pero... Poderes tendría que yo 24 años, yo tenía 18. Ah, y más. Así que mirá, ahora somos un par de desperpento. No. Él es peor que yo, viste. No, no sé, yo te lo sé, lo vi en la tele, en el canal Encuentro con el hijo y... Pero está dibujado, viste. No, fenómeno. Pero ya somos... ¿Vos también? Somos un tipo grande ya. Sí, bueno, pero... Hacemos lo que podemos, viste. ¿Y cómo fue esa historia con la hermana de Monique? ¿Qué onda? Y no, 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 yo era muy tigre, bailaba, tenía un cuerpito muy lindo, era peticita, chiquita. Me parecía una gata, parecía, bien francesa. Qué hermosa era. Claro. Ahora la vi hace poco en Facebook y me dije, uy, no, ahora no me gusta más. No, no me gusta más, me gustaría la hija de ella. Claro. Bueno, así que me consoló y mucho a eso. Pero no, este sí, no pasó nada. Yo iba a la casa, me iba a dormir y todo. Y eso un poco se aprovechaba de mí porque, mirá que yo estaba hecho un... Estaba mucho un zombie. Entonces iba al aeropuerto a viajar, yo iba y se llevaba las barijas, así. Ah, estaba muy, 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 a pendiente de ella. A pendiente de ella, con el lado. Sí. Es muy necesario pasar cuando se enamora un hijo. Yo no se enamora, porque cuando uno es joven, se enamora a Rafa. Peor, peor. Y toda la parte endocrina, toda la parte endocrina. Y vos tenés mucha caatinga. Te trabas. La caatinga te corta, viste. Y la ventaja es que no tienes ni una caatinga, ni una caatinga, ni una caatinga. Me conden menos. Si la mira me da buena. Chau, quería ir a cagar, no hay problema. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. Entonces, es una ventaja tener menos caatinga. Sí. La desventaja es porque si te gusta algo joven con mucha caatinga, ¿cómo va a ser? Necesitas un clique para ir, viste. Pero bueno, ¿qué va a ser? Y saliendo del tema de la caatinga, muy bueno. Este, cuando, el tema de la profesión, ejercerla, ¿cómo ha sucedido? O pasó mucha vida que no tiene nada que ver con eso, con el tema de la pintura, o, sí, directamente cuando terminaste, o regresaste, digamos, sí hubo una cuestión de ejercer la profesión inmediatamente. Hice, este, al principio, sí, a poco tiempo entré en la municipalidad, mi viejo me hizo entrar como si fuera un supositorio, porque se tenía que laburar, pero te iba a laburar, pum, me entré. Entonces, entré a una escuela, dirás, que se llamó de la estación profesional, ¿sabes? Después, cuando Morón no estaba dividido, entonces, estaba en Ituzaingó, y estaba en Aedo, que bueno, Aedo siguió, perdiciendo a Morón. Este, y ahí se llamaba pintura, y pasó una anécdota interesante. A ver. Estando en Aedo, pasó unas diapositivas de pintura romántica. Y en el... Ya siendo profesor vos, ¿no? Ya siendo profesor, dentro de la... ¿De cuándo entonces se llamó Arrendácter? Arrendácter a los 20 años. ¿Al toque? Al toque. Entonces, empecé a enseñar, a mostrar romanticismo, y estaba, por supuesto, de la crua. Entonces, muestro una diapositiva, y aparece una obra de él, que es bastante grande, que se llama... La muerte de Saldanáparo. Saldanáparo era un personaje legendario, babilónico. Entonces, ¿cuál era la costumbre? Y cuando moría un líder, un rey, que con él tenía que morir sus queridas, todas sus esposas, los animales, todo. Entonces, hay una especie de matanza, con personajes conturbantes, asesinando a las mujeres, con posiciones muy afectadas, que se... ¿Y qué pasó? Me llamaba la atención de que yo había pasado antes pornográfico. Entonces, me llaman de la edición de escritura. Y se llamaba Daniel Thevenin. Y me dice, ¿cómo pasó una diapositiva que son de contenido erótico pornográfico? Nosotros tenemos que guardar cierta postura. Esto está, en términos así, reñido con la moral. ¿Ves qué lindo te haces? Reñido con la moral. Arañado cuando está reñido. Yo le dije, como tenía mucha catinga en esa época, yo le dije, señor Thevenin, usted sabe muchas cosas, pero de pintura usted no sabe absolutamente nada. Dice, se va de acá, se va de acá. No lo quiero ver más acá. Lo que es que estaba, como estaba mi viejo trabajando, en vez de charme, me mandaba en la inspección creada. Yo me la pasaba por una máquina, una Lexi con 80, tacatacatá, a hacerse una electrificación. Después sacaba el bloque, ponía otro bloque, pudo hasta que bajaba. Yo, hasta que se fueron los militares y volví a un estado normal. Y después de muchos años, terminé en Mecenas. O sea, en un estado normal sería la declaración. Claro, estaba con lo que me gustaba. Claro. Pero estuve mucho tiempo. Estuviste enjaulado en la burocracia. En la burocracia también, en la impreta, que era un desastre, un ambiente que yo dibujaba y me la pasaba leyendo. Cuando había trabajado, estaba dentro de los grados, leía, dibujaba y hacía cosas. Pero era un ambiente totalmente descontrolado. ¿Y el retorno? ¿De qué años estás hablando de él? Y ahí te estoy hablando de los años 88, 90. Ah, pero ya en democracia. Sí, en democracia. No, y antes en democracia también. Digamos, ya en el 76, yo estaba en la imprenta municipal. Con toda la corrupción, todos los peores que podía haber, se compraba papel de peor calidad, se lo cotizaba con el mejor precio en compras, y ahí se llevaba un televisor para mirar el partido, hacía una U de arremas de papel, o pasaba una película triple X, ¿viste? Había tipos que se ponían en curva, atrás de la máquina de imprimir, chucu, 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 la máquina de tipo el pedo atrás. ¿Viste? Era una cosa así. Y venía los milicos, venía los milicos de que decían, hay que imprimir el libro de balística, me acuerdo que enseñaba en la Escuela de Militar de la Nación, se paraba, se paraba en la impresión del politico municipal para imprimir el libro de balística. Hacían eso. Sí, pero te estás muy pintado ahí, ¿verdad? Sí, te venías, o sea, era una cosa así. Sí, sí, sí. Es desartroso. En el 88 entonces dejaste todo ese tema. Y después pasé a la mecena justo un año antes que se hubiera, decía, estaba Bruseló. Claro, qué bueno, sí. Sí, en el 90, en el 90, en el 90. No sé lo que, con toda la corrupción, pero como era medio venidoso así, vio mi trabajo y dice, no, pero cómodo, vos estás en impresta, automáticamente va a mecenas. Entonces, llamaba al guía de cultura y me mandaban a mecenas. Bueno, algo tenía... Lo único bueno aquí yo yo tenía. Recatable, totalmente. Y después, al 17 subió Sabatera, Martín Sabatera, con un nuevo encuentro. ¿En mi señor Lucena cuánto estuviste? Y ahí estuvo hasta que me jubilé hace dos años. O sea, desde... Un tiempo, un tiempo bastante interesante. Sí, sí, 14 años, 15 años. Wow, bien. Sí. Y tuviste, digamos, una... Y me hice lo que me gustaba. Claro. Y proyectaste, digamos, más tu arte, ¿no? Porque ya... Claro, me dediqué a lo que me gustaba, a poder enseñar, y también tuve la libertad de no estar acostado con un programa fijo. Entonces, todo lo contrario que ya pasaba en la época de los militares, que esto está venido con la moral, esto... Había más libertad. Ah, no, así, olvidate. Había más libertad y yo programaba mi clase como quería. Pero los 90 es otra cosa. Cambió, cambió. No vas a compararlo nunca. Cambió, cambió. Y eso fue bueno. Bueno, 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 es mi intusión porque mucha gente todavía me sigue, nos conocemos, tuvimos, hicimos amistades también con los años. ¿Tuviste solamente ahí haciendo, ejerciendo tu profesión de docente o no en otro lugar? No, además de eso estuve también en algún lugar privado, estuve, ahora estoy en un conservatorio, estuve también, este... Ahora estoy en la Evo, en un lugar ahí de... que llama algo así como Combi Arte, Arte Combi, que está ahí en la calle Fasola. Y después por mi cuenta, acá. Claro, o sea, ¿acá das clases también? Sí, acá doy clases, pero con la crisis de ahora, este, casi no viene gente. Claro, soy privado también. Voy más a lugares donde me llaman. Claro, claro. Porque la gente no, está medio, viste, está... está muy enloquecida o indiferente, enloquecida, zombi, y la que vos quieras llamar. Sí, obviamente. Pero la gente no pone muy difícil. Está muy jodido. Y la cuestión de las exposiciones, ¿estás haciendo exposiciones en este momento? No, ahora no, pero porque no me interesaba. Si quisiera hacer una muestra, que tengo planeado con un tema que tengo ya armado, pero estoy esperando la oportunidad que se dé para hacer algo que me guste. ¿Cómo se da lo de Jam? No sé si lo dije bien. ¿Se llama Jam? Sí, sí, sí. ¿Por qué Jam? ¿Por qué es el desafío? Porque ese es un lugar donde interviene una disciplina, que puede ser la literaria, la musical, o un modelo, que puede ser movimientos de expresión corporal o no, y vienen dibujantes, o bailarinas en Colombia, y se hacen las yop también. Entonces están las bailarinas con el tutu, o como sea, y en las butacas se senten los dibujantes a dibujar. Empezó un poco en el color, después se fue difundiendo mucho boliche de capital. ¿Y eso lo hace acá? Y yo, voy a ver qué pasa, hicimos acá esa como experiencia, y si se puede seguir haciendo, no la voy a hacer. La primera estuvo buena. Estuvo buena con esta chica, Andrea Corzoro, que hace bien cosas de tango, que es interesante, con ella puede hacer algo. Así que se va improvisando, y haciendo un poco de resistencia a todo lo que es este. Más que resistencia, porque en el sistema somos todos, eso basta de burrada, basta de burrada que está ahí, que más que esto no... No, eso está. El voto, la gente es la que genera la situación. Entonces, salir del zombismo, es un acto de voluntad, pero la comodidad puede más. La zona de confort. La zona de confort. La zona de confort no inventó ni siquiera Ford, ni nieta del taylorismo. Eso lo genera el ser humano, y busca eso, y busca un poco, como dice Lippobeski, en su era del vacío, un libro clásico ya que casi es antiguo, que la renovación del contrato social, él es mi optimista, por cierto, no es como Baudelaire. Qué bueno que, ¿de qué nos fijamos si no vamos renovando el contrato social, haciendo cosas que la gente le gusta, y el confort, y la tecnología, no sé yo, sí, nos ayuda, pero a veces la tecnología nos lleva a algo muy feo. Ahora yo soy un medio optimista, porque la tecnología no alcanza. Yo creo que está, no sé, está volviendo a ser un medio, para el face to face, en cara a cara. Creo que la gente se está embolando con lo puramente virtual. Sí. quiere buscar una mira, ti, 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 pero vamos a verlo, sino que... Pero vos te llevás a la tecnología, ¿eh? ¿Vos te llevás a la tecnología? No, yo soy medio, medio animal, con algunas cosas básicas, no me pida que me, en el archivo no sé nada, yo me manejo muy sencillo todo, pero hasta ahora es lo que me sirve. ¿Me se armó una página? No me se arma una página. Claro. Me manejo la tecnología con mi celular y hago fotos, aprendí, bueno, con eso la manejo bien, porque aprendí a usar eso, es una especie de mini Photoshop, y con eso, usando un poco de ingenio, logro el resultado, por insistencia, vas aprendiendo. Más que nada, es una resistencia al meterme en la computadora, me da un poco de paja, ¿viste? No me da mucha ganas. Pero si no se usa resistencia, te lo usas de fiatra, o sea paja, ¿no? Estaba así, me cansa, entonces me acostumbré al celular, que eso también es una adicción, se lo acostumbré en la cama y me contacto con la gente, esto, bueno, a ver, este lo quiero de amigo, este no, pero esto es una boluda total, abajo, voy a estar pim, pam, pum, saca, viste, y bueno, y entonces esto lo otro, y también decís, esto le gustó, esto le gustó, hago un elogio, porque hiciste el elogio, otro le decís algo un poco más serio, y así como todo, pero yo tengo como no sé cuántos amigos, tengo al cuete, o al pelo, o no tengo, pero ahora tengo otro sistema, la gente que me solicita amistad, me toma el trabajo, de ver su Facebook, mirar su foto, mi perfil, su actividad, su álbum, y si veo que hay un acuerdo conmigo, una afinidad, y entonces digo, ahora que tal, voy a estar con mi amigo, o amiga, papá, si no te parece mal, y te cambiamos celulares, tenemos, pero después llegaron, ahora algo, que es un contacto menos pelotudo, que no era tu feo, que no era tu feo, ¿cuál es tu feo? y después hubiérse visto, Víctor Dabó, Víctor Dabó, y ya está, y después está dentro, apartado que es, encuentros victoriosos, que es eso, eso lo armó una ex alumna mía, ¿cómo ves la mano? y buscás ahí en el, buscás donde viene, no, no, sí, sí, pero ¿a qué se refiere? porque una, es un grupo cerrado, ah, yo hablo, pero vos podés también intervenir, opinar de lo que podés, fotos que saqué en el tren, por ahí las arma en el tren, y ahí, pam, la mando, encuentro victoriosos, es muy interesante eso que es, es, sacás fotos, cosas que te interesan, por alguna cuestión de ojos, fotogénicos, fotográficos, no sé qué, y le pones alguna frase, ¿no? Le pongo una frase, sí, 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 además del desafío que tengo, como un sueño, que quería hacer, que me cuesta, pero, que un escritor lo puede hacer, pero no sé hasta qué punto, las caras de la gente dormida, o distraída en los asientos, son este, son este, verdaderos cosmos, brutales, de cosas internas, que pasan en la velocidad, y se dan una relación aleatoria, entre unos y otros, que se desconoce, es como una especie de relación, así, estando vivo, como si pudiera ser, una especie de, Pedro Páramo de zombies, vivos, entonces, se me ocurrió, puede hacer, alguna pintura, donde yo pueda, rescatar los retratos, de esas personas dormidas, de cualquier edad, gordos, flacos, feos, bellos, y, este, contar la historia, de cada cara de esas, que aparezcan, y aparezcan en perspectiva, encimada, parece, parece, un ojo, una nariz, una boca abierta, ahí, porque eso, sucede mucho, en los trenes, y eso es una narrativa viva, ¿o no? Muy bueno, tiene una fuerza, toda esa bronca, ese estado, así, de, más de lo mismo, ¿no? y cada uno va soñando, algo distinto, es más de lo mismo, y aquí, se dan alteridades, que no son captadas, de pronto, con la foto celular, que no se dan cuenta, que la sacas, eso sería, eso es fundamental, no se dan cuenta, eso es un poste, claro, no es poste, eso es un poste, es lo que está ahí, ahí es lo que hay, eso, ahí, cantás cosas, que realmente, después, te sirven para otra subjetividad, y eso, está trabajando, y si, si, ahora el día, me gustaría hacer una exposición, de fotos de celulares, que, todo el mundo hace, pero, hacer la mía, qué sé yo, no sé si todo el mundo lo hace, yo, pero, a veces que sacan, en los facebook, tienen fotos, sacadas por si, pero eso no es lo mismo, que una exposición de fotos, eso ya no es, es más fácil, si se quiere, no? no, revelarla, procesarla, pues eso, claro, claro, eso tengo ganas, vas hablando de un trabajo, más, más, que tiene que ver, con el arte, lo otro, por ahí, es una cosa cotidiana, si vosotros no sabías sacar, fotos y fotos y fotos, en sentido, no como antes, cuando estaba el rollo, que sacabas una foto exclusiva, además, como dice, hay un, muy interesante, que se llama, estética relacional, de Nicolás Bourreau, que es un francés, bastante joven, que, habla del tema, que me gustó, el concepto, la, la, tecnología confianzuda, si vos tenés, que es una máquina de fotos, que es una memoria, para sacar dos mil fotos, si cualquiera, cualquiera, ahora que se, pa, pa, saco acá, pum, 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 ya pierde, pierde la marca, ya está, auto foco, esto, el otro, entonces, perdió, entonces, se le valorizó, tenía esa cuestión de la emoción, que era cuando éramos chicos, que tenías, el rollo, las fotos contadas, y si no sacabas más, decimos, se te veía la mano, bueno, sí, entonces tenías que ser, como algo, más preparado, la sonrisa, ¿no?, en el, y todo, más, más realizado, y si tenía la oportunidad, de hacer una foto natural, tenía que tener, como, mucha, mucho ojo fotográfico, y otra que era, mucha plata para comprar el rollo después, sí, no, además, era lo mismo, era un ritual, el antropólico también era un ritual, revelador así, el antropólico también era un rollo, el revelador, haber contado con un reloj, este, mecánico, el tiempo, los segundos, para ser revelado, y forzarlo, y hacía ciegas, sacar el rollo, meterlo como un ciego, y tener el pulso para hacer, meterse en la espiral, y eso era una cosa, ahora todo se homologó, entonces, yo creo una cosa, mientras estábamos, hablando de esto, se me ocurrió pensar, en el tíbet, ¿cierto?, cuando hace el mandala, que estaba por ahí un año, y después, ese trabajo con un, con un plumerito, lo borra, desapareció, entonces, me gusta la definición de Danto, de Danto, que es un filósofo, que habla de arte, de tomar el arte, la obra de arte, como un artefacto, es un artefacto, ¿y por qué artefacto?, porque ese artefacto, toma vida, cuando hay gente, yo tengo esto, pero ahora, te muestro, está vivo, porque estamos nosotros, si no está muerto, entonces, mientras estamos nosotros, tiene vida, como una partitura, la cuestión de que lo estás mirando, o que lo estás escuchando, esa partitura, de Mozart, de qué sé yo, o de un compositor, popular, toma vida, porque, ¿qué pasó?, está en acto, entonces, la obra sola, es un artefacto, como un container, con basura, ahora, tiene sentido, cuando estamos, actuando con eso, lo mismo, la literatura, son artefactos, que están, con cosas impresas, son ligas cerradas, con cagaditas de mosca, impresas, taca, 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 toma sentido, cuando lo abrís, lo lees, te emocionás, te caes de la cama, o lo lees en público, es así, si, es muy buena, si, una definición, una definición del artefacto, si, tengo, gracias, gracias, entonces, habíamos hablado, de que, bueno, la exposición, la tenés en cuenta, tenés en cuenta el tema, este, hacer una cuestión, de exposición de fotos, de gente, así, interrónica, sí, sí, a futuro, tenés esas cosas, ¿no? e inmediatamente, que, que vas a hacer, inmediatamente, así como artístico, no, y ahora inmediatamente, estoy, este, haciendo las reuniones, que se juntan, con la, el encuentro del 8, del corte, sí, el 7, se hace el análisis de obra, esa jam, que también hicimos acá, ah, lo vas a poner a hacer, sí, lo vas a hacer, ahora, paré un poco la mano, porque estoy ordenando el taller, y voy a ver si hago alguna cosa, más libre, sin pensar mucho, tengo ese tema sobre la gura, que lo empecé a hacer, que es una idea a futuro, vamos a ver cómo surge, y estuve hablando con algún director de teatro, eh, eh, que hace, que se llama, eh, Robert Pires, que ha hecho una obra muy buena, eh, en interpretación, no yo, de Samuel Beckett, ah, que la fui a ver, ahora tiene una obra muy buena, se llama, el, 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 Beckett y el mundo de las abejas, entonces hablé con él, no sé si me va a dar bola o no, sobre el tema este de la gura, porque hace muy buenas puestas en escena, y quiero hacer algo así, o algo performático, junto con la pintura, no sé si saldrá o saldrá, viste, si sale fenómeno, explicá bien eso de la gura, que, que sirve, porque la gura es el, no, comés, pero, que, la gura viene por supuesto uno de los pecados capitales, si, creo que es el quinto, pero, claro, a qué se referiría, la gura yo la tomo como, artísticamente, yo la gura la tomo como, como que intervienen todos los pecados, como, llamando a los pecados, los pecados, es esto de, no, de la lujuria, la avaricia, es cierto, eh, la soberbia, todos estos, todos estos pecados intervienen en la gura, pero la gura, es como, el querer comer, comer, es como, el universo en expansión, la teoría que puede ir real, de que el universo está en expansión, no, la segunda vez es termodinámica, si, que todo se expande, y todo ocupa más espacio, entonces, nosotros somos, como pequeños, artefactos o asteroides, que se nos va llenando la panza, las tripas, crecemos, 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 hasta que explotamos, y nos transformamos en una, micro, supernova, ¿no? Y estamos ahí, pum, 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 y después se vuelve a concentrar eso, con los gusanos, todo, y aparece otro, un agujero negro, un agujero negro, un agujero negro, entonces, esa idea de que se expande el mundo, eternamente, no hay posibilidades, y entonces, la gura, está en, en la gura de que es el creador, en la gura del erótico, en la gura del poder, en la gura de, está, es muy abastecido, claro, en la gura del deseo, de la muerte, la gura del suicida, la gura, la gura de, de, de poder político, cada vez más poder, es gura de las, de las grandes empresas, de las multinacionales, es gura, todo va creciendo, se expande, nunca vuelve, al origen, el origen se perdió, el origen no está más, es un enorme, una enorme expansión, una expansión, donde el vacío, que es lo más importante, para hablar del taoísmo, se olvidó, como dicen, estamos todos alrededor, haciendo una ronda, y estamos juntos, pero el centro, es el que sabe, el centro es el vacío, entonces, nosotros crecemos, y el vacío, que es lo que sabe, no lo podemos, escuchar más, entonces seguimos expandiéndonos, en la búsqueda, la búsqueda es una gura, buscar y buscar, buscar es un acto de gura, el deseo, el deseo no solo de comer, el deseo también es gura, y hoy, ¿por qué? porque hoy tenés, un montón de programas, en cierto que yo, que yo también, teco en eso, y voy a estar, tínder, tóndar, buscás milagres, pipi, estás cierto, no, pam, pim, pum, pum, ¿no? Y no frenamos nunca, y no frenamos nunca, me decían, ah, pero también puedo tener esto otro, pero tengo esto, pero también, ¿por qué me apagás, si también puedo tener esto otro? Pula de conocer, conocer, entonces, en la idea del ritual, yo me volví, no reaccionario, pero más tradicionalista, porque antes, la tradición, mantenía ciertos valores, valores, lo que sea, y vos comulgabas con eso, y tenías, una cierta previsibilidad, que también puede ser aburrida, pero ahora, se fue todo el otro extremo, entonces, la imprevisibilidad, hace que, no haya más alteridad, la alteridad existe, cuando no hay previsibilidad, ¿cierto? La alteridad es la ruptura, Nietzsche rompió, después de Nietzsche, rompió lo de Nietzsche, después de Foucault, siguió rompiendo, y rompimos todo, ¿de qué quedaron? Un montón de caños rotos, ¿qué pasó? Vinó Chapin, los propios juntados, son los mismos caños, los mismos fideitos, ¿te das cuenta? Entonces, es una farsa, no se rompe nada, simplemente, se desanima, por volver a armar el rompecabezas, entonces, pero esto es peor, porque el rompecabezas, se siguió haciendo cada vez más chiquitito, más fractal, más fractal, entonces, y a mayor velocidad, entonces somos, cada vez más enanos, con más velocidad, o más individuales, y más individuales, y ese enanismo es como, por ejemplo, si estoy acá parado, ¿cierto? voy a hacer una carrera de acá, a la ventana, ¿cuánto hay? 3 metros, sí, más o menos, a medida que corro, me voy haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, y más velocidad, pero como soy, exponencialmente, diametralmente, opuesto a la velocidad, ¿qué pasa? No llego nunca a la ventana, es externo, soy un microbio, soy un átomo, soy un quark, una partícula de la neutra, nunca voy a llegar, sí, totalmente, sí, ¿me explico? sí, entonces eso es lo que pasa, es como la edición del número, ¿no? claro, entonces, pongo que hay más chiquitito, ¿tiene que tener más chiquitito? sí, entonces, nos transformamos en enanos, cada vez más chiquitos, porque la velocidad requiere ser más enanos, como las ratas, se convienen los huevos de los dinosaurios, ¿cierto? la velocidad, es transformarse, y es fea la metáfora, porque le respeto mucho, pero digamos, como un insecto, es un insecto, pero un insecto humano, no un insecto que es hermoso, si lo transformamos en algo tan miserable, puede irte a pulso, la gula, por un lado, se expande a la vez, no somos chiquititos, crecemos, pero a la vez decrecemos, esa es la idea de gula, por eso te van a decir, gula es un dios, es re profundo eso, gula no es, no es un concepto, es dios, es un dios, el dios gula, el dios gula, que podía tener relación con el demiurgo, que ahora los gnósticos, o sea, el dios que era innombrable, como ya ve en el viejo testamento, que ya ve en el bloque, que es innombrable, y en los demiurgo, que era un dios un poco, por decirlo así, medio maldito, que condenaba a la existencia, al karma, al sansal, y todo eso, porque estaban los arcontes, que eran como los carceleros, del mundo, los arcontes del mundo, no pudieron salir, porque el demiurgo, se le ocurrió crear el mundo, que no tendría que haber sido nunca, entonces el mundo, la vida, es la nada, es como dice el Skodroski, ¿sí? ¿sí? Skodroski, es un viejo muy piola, y dice, el mundo, o la vida, puede ser la nada, entonces también me da un consuelo, porque, en el fondo, ¿de qué nos preocupamos tanto? ¿no? Totalmente, volvemos un poco en esto, aparente joda, que la idea es más seria, que los seis, ¿no? Sí, no, total, sí, 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 que el otro te queda, muy bueno, muy bueno, excelente, bueno, Víctor, bueno, muchas gracias, por tu tiempo, esto es muy largo, ¿qué vas a decir? por la cuestión de, la cuestión de las, las pinturas, he visto, tú sola, y la verdad, que me presento, todo el tiempo que las veo, digo, ¡guau!, es maravilloso, es un honor, no, además me gusta mucho, porque con vos, hay una cosa, hablando de tecnología, que vos hiciste, no sé cómo llego, pero el único video, que hay en Google mío, es el que firmaste vos, dibujándote allá, en el, ¿cómo es y cómo? yo le pregunto, ¿cómo es y goce? yo al Google, bueno, gracias, no, no, ¿cómo es y goce? me gustaría que Google aparca alguna cosa más, no sé cómo se hace, hay que pagar, yo pago, lo subo a YouTube, te lo rescato, está en la cuenta vieja mía de YouTube, este, no, pero me gusta que siga estando ahí, sí, pero lo podés poner en nuevo, para, si es verdad, te dan razón, de verá, claro, fue un casual todo igual, claro, pero eso fue buenísimo, porque la gente, mucha gente que conozco, incluso mi médico de cabeza, decían, ah, yo te vi dibujar así, que bueno, gracias a la afirmación tuya, que es una afirmación muy, muy casual, no es una afirmación como, no, entonces, todo eso que vos haces, yo encantado que sea, porque en esto es bueno que la gente conozca, que se disfruta, que se disfruta, entonces yo estoy de acuerdo con eso, en la tecnología, porque la tecnología no es mala de por sí, es buena si uno le da un sentido distinto, si no, vamos a pintar con una vela, porque la tecnología es mala, no es mala, no es mala, usándola bien, usándola para algo, más de resistencia, más de pensamiento, que no, que no sea, este consumo, una, consumo, no, lo, consumo un poco de esto, pero después, apago y leo el libro, y ahora me estoy leyendo, a Kipling, no, que se yo, o cualquier otro escritor, incluso, H.G. Wells, que casi olvidado, que fue uno de los maestros de la ciencia ficción moderna, que tiene cosas extraordinarias, y lo que lleva en el cine de Wells, es muy importante. ¿Qué literatura de influencia tu arte? Hablando de tantos libros, de tantos filósofos, vos estás hablando de mucha filosofía, ¿cuál es el que vos decís? Este tipo influyó en esta pintura, por ejemplo, por decir, ¿cuál es? No, más que en la literatura, me dio más, algo para hablar, es para conceptualizarme, en la pintura, más fue la música, es la música, a mí me gusta mucho la música tonal, la música, bueno, clásica, barroca, me gusta tonal, me gusta escuchar mucho, a Giorgi Ligetti, que es un compositor rumano, muy interesante, que usa microtonalismo, por supuesto, lo que muchos conocen como Barton, como Stavinsky, como Luciano Berio, como Dala Piccola, como Luigi Nono, como Mauricio Kager, que murió hace poco, ese tipo de música, algo de jazz también, John Cage, la música experimentada, todo eso me interesa, ¿Ah, música experimentada también? Ah, música experimentada, todo eso es como que me ayuda a pintar, yo escucho música, o mucho también Jotakovich, me gusta mucho Jotakovich, porque tiene algo falsesco, algo irónico, y me pongo, y pongo, a todos, por la música, me pongo a pintar, lo hemos esenciado, pero a eso sí, para la literatura, no tanto la literatura, más que la literatura, un poco, la de, he ganado al Pou, pero, ese dedo familiar, eso, ¿viste? Sí, sí. Ese dedo sifilítico familiar, o el viejo me llevaba, a los 11 años, a ver, los parientes, había, movía la placa de mar, donde había los cráneos de, antes pasados, y me mostraba eso, y yo, me quedaba muy impresionante, y dice, pero, eso no son, son marrones, que eso, y todo eso, eso, es la parte vital, pero no, 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 está bien, se quedó claro, o sea, filosofía, lectura solamente, simplemente para, por esta cuestión, me gusta mucho, que, soy medio fanático, de Michel Huelbeck, que se escribe, Ouliebeck, que escribió, la famosa novela, la presión del campo de batalla, las partículas elementales, la posibilidad de una isla, el mapa de territorio, ese es un escrito que me gusta, porque, es muy, muy áspero, muy así, como, toca una especie, digamos, de subjetividad, en la que estamos todos metidos, y acabamos en un estado, de, de abandono, y de, nulidad, absoluta y total, ¿no? Después del, éxito aparente, está muy bueno, yo, ahí me gusta, muchos, dicen, no, pero, es un escritor que sigo, porque me gusta, para ver el escritor de ahora, ¿no? este, después me gusta mucho, a un clásico de ahora, como fue, la conjura de los necios, ¿no? de, yo creo que editarlo, que es un clásico, extraordinario, y bueno, el Kafka, y todo eso, y volviendo al lienzo, eh, vos tenés varias técnicas, de pintura, tenés el lápiz, ¿no? o sea, corregime si me equivoco, el lápiz, tenés acrílico, y tenés óleo, ¿no? óleo, pluma, tinta, y cuál es tu fuerte, ahí, que vos decís, bueno, para esta obra, un óleo, para esta obra, lo que menos, lo que uso, medio, me embola, aunque hice una época, el dibujo al lápiz, me embola un poquito, entonces, me gusta más la pluma, que es una cosa un poco más, más agresiva, me gusta trabajar con trámen, puedo pasar, mucho tiempo, con paciencia, con la pluma, más que con el lápiz, el lápiz, mucho no, me gusta a veces, hacer algo con mirome, y en la pintura, me gusta hacer técnicas, de hecho, creo que, perdón, me conté un copa, de hecho, el dibujo que hiciste ayer, me emboló, claro, y después uso técnicas, viste, uso el aerógrafo, uso el pincel, este, uso esas técnicas, viste, a veces hago medio clásico, estos, estos biombos, que son de, estos biombos, son de, la década del 90, vamos a ver los hice, este es del 94, tiene el año ahí, y ahora, me estoy viendo, lo que me gusta un poco, el color de vuelta, algo un poco menos, más, este, con planos, uno va cambiando, que se yo, viste, para terminar, como, para terminar, digo, la nota, como te definís, como un artista, barroco, clásico, cubista, cual sería tu, que se yo, medio como, algo, un pintor, que hace narrativa visual, que me gusta, contar cosas, con lo visual, no que, ah, los plásticos, que bien, no, no, contar, porque, el pintor, tiene el mismo, el derecho de contar, que el equitó, pero la gente dice, no, capaz, se dé, tres páginas, de como, un tipo, de a poco a poco, va cortando, la yugular, va cortando, las distintas, capas musculares, del cuello, del eterno, que es lo maestro, de otra, al, al atlas, y sigue cortando, con un cuchillo, ahora, lo lee y se le gusta, ahora, si vos lo pintás, está mal eso, porque, ¿cómo vas a hacer eso, en un cuadro? Un cuadro tiene que ser, algo bonito, entonces, me gusta, narrar en la pintura, como hacían, en la pintura, en el medioevo, que narraban, ¿no? como el hacer, las alegres horas, del conde Dubarrí, que es un libro de horas, de oración, donde están, los meses del año, las constelaciones, y están los tipos, este, sembrando, alguien, está hablando, está narrando, la constelación, visualmente, sí, me gusta narrar cosas, cosas que pasan, porque si usan pinturas, con personas que vi historias, con peluca, porque me gusta, contar algo visualmente, pero el que no ve, es un contemplador experimental, y hace su propia historia, porque cuadro, puede mirar de cualquier lado, empezamos, en una novela, es más difícil, porque siempre está, lo sintagmático, el tiempo real, el espacio, tiempo real, de un recorrido, si bien es cierto, que hay lecturas, que pueden ser salteadas, como Rayuela, Rayuela, acústico, pero son experimentos, que dan un resultado, no tan feliz, sí, bueno, depende, Rayuela rompió una época, rompió, pero de verdad, no podés seguir escribiendo así, porque te volvés loco, se complica, también la pintura, y perdés también la originalidad, y la pintura, vos podés leerla, por donde vos querés, entonces a mí me gusta, que la gente se haga su historia, con la pintura, cada espectador, es una historia nueva, ¿no? claro, porque si no la pintura, una pintura abstracta, acaba siendo, un rabo de flores, de una florería de bazar, que bien los colores, como compuso, los planos, que lindo, ay que bien, tenemos un premio, y eso me parece que, eso es algo hipócrita, que no contar algo, es como un jugase, cuento algo, como puede ser un cómic, por ejemplo, ¿viste? la pintura aprendió del cómic, el cómic aprendió de, de la estampa japonesa, la estampa japonesa cuenta, las distintas estaciones del año, como Hiroshi, o un tamaro, contaba lo elótico, ¿es cierto? de todos estos artistas, de la antigüedad, o mal llamada antigüedad, contaban cosas, como el arte, de la pintura de la janta, los murales de la janta, de la India, que cuentan las historias de Buda, la recalcación de Buda, o las historias de los evanquerios, o del viejo testamento, contadas por Rembrandt, contadas por Caravaggio, contadas por Greco, ¿está bien? o contadas también por Goya, entonces, contadas algo me gusta, como el oficinamiento del 3 de mayo, de Goya, ¿está bien? Sí, 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 cuento cosas, o, la más conocida, entonces, cuenta uno algo, o Saturno de Rando, sus hijos, también, que yo cuando era chico lo vi, me impresionaba mucho eso, me estaba contando algo de la pintura, entonces me gusta eso, no digo la pintura que es no miméstica, más llamada abstracta, también está buena la pintura, que no cuenta, pero yo me enrolo más, en el contar, ¿está bien? Sí, 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 en el contar, perfecto, otros pueden no contar, a veces me da ganas, yo no cuento, pero, me gusta más contar algo, contar algo, ¿qué es más difícil? no sé si es más difícil, me gusta contar, es más difícil, no lo he visto, por eso la valla, entonces la gente, mira y cuenta, bueno, hay una pintura, noruego, que es fabuloso, y se llama, OV, con W, NERDLUM, NERDLUM, como suena, es noruego, sí, el tipo dijo una cosa, un reportaje, y yo no me considero artista, porque los artistas, el tipo, que no está lleno de guirita, así que se manda a la parte, como si no, una tarita, perdón, y la salida, tú vas así, pero, ¿sabes qué? el tipo dijo una cosa muy piola, porque es muy inteligente, yo no soy artista, el artista, el artista es lo oficial, aceptado por el establishment, yo soy pintor, soy pintor, no estoy legitimado, por lo está mental, ¿no? soy pintor, ¿no? no soy artista, muy bueno, se despegó, se despegó, yo es pintor, ¿entendés? con muchas ideas, y a mí me gusta contar historias, sí, y vos ves la obra de él, y te da ganas de contar tu historia, genial, y mirá algo de pronto, claro, te inspira una, es como ver el Bruegel, o ver el Bosco, o ver Quinti Mesis, o ver Memling, o ver Van der God, o ver Van der Weyden, esto cuenta la historia, ¿viste? sí, o ver las tentaciones de San Antonio, de Grunewald, que ves ahí, San Antonio así, monstruos, girando alrededor, personajes con la piel, toda calcomida, y resulta que, pero ¿sabés qué? Grunewald, es interesante, él pintaba para un hospital, donde tenía enfermos, con problemas de piel, mirá, y esas especies de series, tienen problemas de la piel, yo me enteré hace poco, me enteré hace poco, leyendo, trabajos hechos por curadores, o antropólogos, así que, toma, esos monstruos, son personas reales, con problemas de piel, que aparecen en su obra, así que, es muy interesante esto, sí, está contando una cuestión, que él vivió, en primera persona, y lo está contando en la obra, claro, el impacto del tipo también, en las tentaciones de San Antonio, eso es de son gula, porque es algo de la expansión, crecimiento, es gula, el barroco es gula, el horror vacui, es, nace de la gula, ¿algo sería gula por lo muy cargado? Claro, porque no puede haber un vacío, o sea, este es el horror vacui, ya empezó, es un sobre medio, entonces, el vacui, el vacui, hay que llenar, hay que llenar todo, ¿viste? Porque si no lo lleno, no puedo, ¿viste? También cuando uno habla, el hablar es gula, el fachismo, Ronald Barthes una vez en una charla, dijo algo que casi se lo comen crudo, dijo, el lenguaje es fachista, ¿sí? ¿no qué? ¿cómo hay que? ¿qué él lo dijo? Lo dijo hace mucho tiempo, creo que en los años, no sé, fines de los 40, entonces, le digo, ¿qué vamos a hacer? Sí, porque el lenguaje es fachista, porque te obliga, te lleva, la misma oralidad, te lleva a unir una palabra con otra, que ya está, que existe, y te obliga a ser, después de una vez, esclavo, de tus propias ideas, y transformás en un fachista, ¿cómo terminás de ver? Terrible, terminás en un fachista, sí, a no ser que hagas, como en el Tíbet, con el primero, o como hiciste otro decreíte acá, hiciste un boño, y tirá telé, pero puede ser un simulacro, también, después lo imprimís en un buen papel, sí, otra vez, hijo de puta, se viste el planeta y todo, pero si ese simulacro, le manda la obra, no, quemó nada, no, 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 lo mismo gesto lo he visto durante tres décadas, entonces te aburrís, te aburrís, a veces con los amigos, a veces con las relaciones afectivas, te aburrís porque tenés que decir la misma basura, lo mismo para poder conseguir algo, y la otra persona también se pone pelotuda en la mina, porque dice basura para conquistar tabón, ¿para qué? Para avanzar por un buen momento, que también se transforma en basura, porque está, con lo puramente, que está en el mercado, entonces viene, no estamos ahora, ¿no? Estamos hablando nosotros, ¿no? No, estamos seguiendo, seguimos seguiendo. Bueno, el tipo, ven la película de Triple X, y le cachetea la pica en la jeta, y la miró, hace el lagal, entonces, ven, no tú, los jóvenes, los oídos de mujeres, le mataron a la gente, ¿sabes? Querían hacer la jeta, agar la pica, me quedaron en el culo, yo no quiero eso, y el tipo se sintió, como se puso colado, ay, yo quería que eso, ay, eso era lo que, te gustaba, barudo, tenés que estar todo, te muestran ahí, y es lo que tenés que hacer, en la película de Triple X, boludo, total, ¿entendés? No es así, la sexualidad, entonces, por eso es cierto, muchas miras que ya no se bancan, los tipos que, dicen un montón de boludeces, y la niña se acuesta, vos querés coger, por eso me citó eso, y después decís, ah, te voy a hacer el culo, ¿qué culo? no se te paga, ni siquiera, aunque tenga sule, la boca de su tono, ni ahí, no entras ni dormido, boludo, piensen, no se te paga nada, y se quiere hacer el culo, ¿viste? ¿por qué te das cuenta? pero es así, y además, te voy a decir una cosa, sería honesta, es así, el culo es algo liso, la vagina tiene, una, 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 que da placer, entonces, está bien el culo, pero es más de acá, lo otro es mucho, es mucho más interesante, si te voy a decir, lo aparto con que fue, o no, o no, lo jugamos, lo otro está bien, fue hecho para la reproducción, claro, y me lo metiste en el culo, ah, lo mejor era el culo, no sé, todo, todo es, está armado, ¿viste? sí, todo eso pasa también, en la relación, vos te aburrís de ver siempre lo mismo, siempre lo mismo, a ver cómo me he visto, cómo me puso, qué anteojo me pongo, qué no me pongo, ¿viste? y boludo, ¿qué viste? así, porque se supone que está bien, metiste así, no, metiste como si te canta el culo, o no, o no, yo te metiste, no, para que el otro te vea que así, no, después, a la raga acabás vestido como siempre, y me dices, no, yo sé que conocí, y porque vos te relajaste, y yo te vine haciendo esto, te relajaste un pedo, y los míos te me relajó un pedo, de novela, gigantesco, pero lo bueno, lo interesante de esto, es que vos la seguís queriendo, amando, con pedo y todo, pero, un pedo terrible, y socalo y todo, pero, está bueno, el organismo necesite hacerlo, claro, sí, toda esa cosa de postura, es una cosa horrible, se termina cayendo, se termina cayendo, se termina cayendo, todas estas revistas, que fotoshopeadas, hasta el texto está fotoshopeada, no sé, fotoshopean los conceptos, sí, mal, malísimo, todo artificial, un caretático, un caretático, pero ya no quiero, yo creo que, no sé, soy optimista, porque creo que, mucha gente se está dando cuenta, sí, por supuesto, yo creo que la gente empieza a reunir sola, no le importa tanto, qué sé yo, a mí me importan estas reuniones, vueltas poder salir, un poco así, pero, en un nivel medio, como para poder juntarse, gente, interesante, o sea, un nivel más alto, acaba siendo, una cagada, porque acabás, ¿sabés cómo acabás? Acabás con el fondo, de la Casa Blanca, te dan un discurso, viste, lo más alto, acabás ahí, me sirve la idea, claro, viste, acabás, tenés una conferencia de prensa, no, claro, tenés una conferencia de prensa, y un montón de frases, que se dan, tucutucutu, claro, se decía, acabó lo que realmente decía, ahí no queríamos llegar, claro, pero es un riesgo, y, no, sí, bueno, pero no creo que, por mi parte, no estaría bueno, ese, pero, si, vos lees, por ejemplo, a Suetonio, no sé si lo viste, nombrás a Suetonio, escribió, los doce cesares, es un escritor latino, y habla de, habla, de Calígula, ¿no? Calígula quería ser, quería ser Saldaria, no se llamaba Calígula, y habla de Nerón, y habla de las obras, que hizo Nerón, y Calígula, obras monumentales, con un sentido de altruismo, de solidaridad, increíble, no, pero en un momento, cuando se diga que tiene más poder, y entonces, Suetonio dice, por supuesto, la técnica, y esto, está más traducido, pero más o menos, como decir, pero hay, ¿no crees? Nuestro hombre, empieza la pendiente, y es genial, suetonio, porque empieza a contar, como, de a poco a poco, se transforma en corrupto, esa gran obra que hizo, la acaba destruyendo, con el conductor, pero mira que interesante, entonces, resulta que Calígula, no fue mal de entrada, fue un tipo, que hizo cosas muy buenas, de pronto, se dio vuelta, se la revolucionó, el poder, te llevó, el poder, el poder, se llevó a la gula, esa es la gula, bueno, Víctor, ahora sí, vamos a dar por terminada, la nota es muy buena, la verdad que fue interesantísimo, pero yo, ¿es eso? Sí, no, estoy muy bien, esto fue, la nota, el bloque, noticias, para noticias de día, el canal, el programa de Clave de Chill, muchas gracias, chau. ¡Oh! Sí, acá.